...y consagrados, guapos del centro, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, gran cerveciana. Vamos ingresando y el propietario del vehículo MSM W622, acercarse por favor, el propietario del vehículo T9N667, debe acercarse urgente a su vehículo. Me dicen que por ahí lo han rayado la parte trasera, acercarse. ¡Y esta vuelta olímpica! ¡Dónde, dónde, 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 dónde! ¡Dónde, dónde, 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 ¡Los temas! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ingresamos! Mirá, cerveciada, tremenda cerveciada. Ahí no están los hermanos. Con el alto del arte seguimos avanzando. Y ahí está tu mujer al cine linda, Osler, Jared, Eda, Jenny, Osorio, Esteban, los hermanos. ¡El hermoso patrimonio de John Osorio, Seba, Ingenio, Inglaterra, y hay que hacer todas las familias! ¡Sigue avanzando, sigue avanzando! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Allá están los hermanos, Osorio, Esteban! ¡Una huelecita, 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 huelecita! ¡Dando la vuelta, dando la vuelta! ¡Vamos! ¡Longramos los otros, Osorio, Osorio! ¡Doña Francisco, Esteban, dale! ¡Hay que gozarse, mi querida mamá! ¡Hay que gozarse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Presa situation! ¡Sigue avanzando! ¡Adelante, adelante! ¡No hay que hacer réfico, por favor! ¡Vamos, Javier Lomalcines! ¡Os levantaré de esta lenta! ¡Vamos, Javier Lomalcines! ¡Vamos, Javier Lomalcines! ¡Salud, salud! ¡Diga, un salto se va! Y hombre con siempre Con los eternos y consagrados Huapos, huapos, huapos al centro Huapos, huapos, huapos al centro Por favor, el propietario del vehículo T9N667 Ujerte, me dice que han sacado el espejo Camioneta guía Sigue avanzando la folla Sigue, 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 sigue Se va preparando Robert Benzendro En tu asiento maravilloso Y dice, dale Roba, roba, roba por el centro Hacemos un cachito, un cachito, un cachito Huapos Huapos Hilo, hilo, hilo Huapos 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 Maquichono Sigue, sigue empezando la ser fe Si habla Se viene un cachito, un cachito, un cachito, un cachito Nueva Centro 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 Nueva Centro